Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Mi nombre es José Carlos Cortizo, yo soy cofundador y director de marketing de BrainSense y presentador de este programa Antes de empezar con el tema del día, simplemente recordaros que tenéis en nuestra página web en.digital, en.digital Pues bueno, ahí tenéis acceso a todos nuestros canales sociales y también a la suscripción a la newsletter Ya que todas las semanas enviamos en nuestra newsletter, además del episodio del día, un artículo exclusivo Que solo podéis acceder si estáis suscritos a nuestra newsletter O sea que si además de ser oyentes de este programa tenéis interés en recibir contenidos adicionales Suscribiros, que además no vamos a hacer ningún tipo de spam ni contenido que nos vaya a interesar Además podéis seguirnos a través de nuestro Twitter, que es en.digital.p O bien a través de nuestro Facebook en.digital.podcast Así que nos tenéis fichados por todos nuestros canales Hoy estamos con Fares Cameli, que es vicepresidente de e-commerce y marketing del grupo Cénices ¿Verdad? Estoy diciendo bien, Fares, bienvenido Hola José Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Pues hombre, mejor ahora contigo que más tarde Cuéntanos un poquito, Fares, porque Fares, yo creo que te conoce mucha gente en el mundo digital Tienes una trayectoria brutal en este mundo, tanto en agencia, en cliente Y ahora con este proyecto en el que estás totalmente involucrado Pero aunque mucho de nuestra audiencia te conozca, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia profesional en el mundo digital Bueno, pues es un poquito complicado porque realmente yo no soy lo que llaman un nativo digital de marketing Yo vengo de tecnología, estudié informática, aunque bueno, eso queda muy atrás en el tiempo Y me dedicaba a hacer plataformas, tecnología, arquitectura de IT Eso me llevó a hacer desarrollo de negocio, el desarrollo de negocio a los números Y evidentemente pues luego me enamoré del marketing ¿Qué sucede? Que si concientes la tecnología, entiendes a los usuarios y sabes hacer números Pues al final acabas siendo un marketer Eso en el marketing de la vieja escuela no era tan importante como ser publicista creativo Pero en el marketing a día de hoy moderno y basado en el dato Pues me coloca en esa posición casi que, como tú bien decías Tenga una trayectoria diferente a la que tiene otra gente Soy un especialista en la generación de negocio y en la conversión Que no es lo mismo que el marketer clásico Que está más centrado en la comunicación, la publicidad, el ciclo de cliente El user flow, lo mío es más la user experience Ahora mismo estás en el grupo Zenises Hoy hablaremos más de uno de los proyectos que tenéis dentro del grupo Pero cuéntanos un poquito por encima del que no conozcan Que es, ya sabes, aviso, una gran marca, una gran corporación Mucho más grande de lo que pueda parecer ¿Pero qué es? ¿A qué os dedicáis? Zenises es un grupo de distribución, un grupo de distribución industrial Que se dedica principalmente al área de automoción O sea, tenemos neumáticos en los cuales los moldes y la fabricación Pues esa es nuestra responsabilidad Tenemos baterías, tenemos lubricantes Además es interesante porque, por ejemplo, los lubricantes se fabrican en España Las baterías en Italia Los neumáticos se fabrican principalmente en China Como prácticamente los de todo el mercado Pero con especificaciones europeas Donde controlamos la calidad, el material Ya que nuestro mercado principal es Europa Y lo interesante de verdad que tiene el grupo Zenises Nace hace unos años de la mano de nuestro CEO Que es Harji Kandari Es la visión de, como bien puedes ver que estamos aquí Disruptive thinking Es nuestro logo, nuestra imagen y es nuestra visión El cómo intentamos variar el negocio Por ejemplo, Zenises ha sido la primera empresa en aceptar Bitcoin como pago ¿Sabes? En nuestro sector, ¿no? Y somos los primeros en transformar un producto en un servicio Que es lo que vamos a hablar hoy de Cartisen Y además somos una empresa que está obligada por cultura A generar aportación de valor O sea, allí donde vamos La pregunta que hace nuestro jefe es ¿Qué vamos a aportar a la sociedad? ¿Vale? Y eso, bueno, pues está en la Fundación Zenises Se puede ver, pues en nuestro CEO Hace poquito de una charla en el En el foro de la familia de Financial Times Ahí en Dubái Ha ganado el premio de alumno de INSEAD Por el valor que aporta su marca O sea, somos una marca comprometida con la sociedad Cosa de la que estoy tremendamente orgulloso, ¿no? Es uno de los valores que me gusta destacar mucho más Que nuestra facturación anual Nuestras ventas o nuestra presencia En varios lugares del mercado, ¿no? Todo esto hace que lleguemos a este punto En el cual Harding piensa Que necesitan de verdad las personas Y que es lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Al final ha llegado Amazon, ha llegado Uber Y todos los modelos que van detrás Airbnb, están los comparadores De igual que hablemos de comparadores de seguros, de viajes Pero todo se basa en lo mismo En producto Nosotros estamos pensando en servicio ¿Qué pasa con los servicios? Las operadoras telefónicas hace unos años Dieron un salto diferencial Cuando empezaron a incluir los teléfonos Dentro del servicio de la tarifa La diferencia es que ellos no están pensando en el usuario Sino en prorratear el coste de una tarifa más elevada A cambio de darte un teléfono a interés cero, ¿no? Pero sí que convirtieron un producto Como es un teléfono En un servicio que lleva asociado a una tarifa telefónica Nosotros pensamos en lo contrario En que lo importante es el servicio Y que te demos un buen producto Que te cubra ese servicio, ¿no? Del que hablamos Y existe Netflix Existe Spotify Cada vez económicamente cualquier fintech Te dirá que variabilizar los gastos Es el punto más importante Del control económico Hay una nueva generación Que lo maneja todo por el móvil Y hay una generación como nosotros Que somos suficientemente jóvenes Como para que ya estemos enganchados A Prime A Netflix O a HBO A cualquier cosa, ¿no? Entonces, el convertir una necesidad tuya En un servicio de valor Es el objetivo específico Que Jaetim nos transmitió A Javier y a mí El director general de Cartizen Y a mí Al principio Y esto lleva A que pensemos En una tarifa plana de neumáticos Que es lo que se llama Cartizen ¿No? O Cartizen Escrito Cartizen Esto es España Así que Cartizen Cartizen sería internacional ¿No? Esto es complicado Porque al final Buscamos un nombre Que fuera válido En todos los países En los que vamos a tener presencia Que son Alemania Portugal Italia España Inglaterra Claro que sucede Que al final Todos los nombres Que son puros Chasmandomain Como decimos nosotros Están cogidos O es imposible pronunciarlo En varios países Así que Bueno, Instagram No es ya la idea Aquí estamos Tampoco inventamos la rueda Hablando de ruedas Y siguiendo por donde decías Cartizen al final Como bien has dicho Es una tarifa plana De neumáticos Cuéntanos un poco más Esto ¿Cómo? ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica Esa tarifa plana? ¿Cómo lo transmitimos En el mercado? Ya llevamos un tiempo En el mercado El 8 de marzo O sea, arrancamos el 14 Con el e-commerce Y llevamos un mes No es tampoco Un tiempo Pero una de las cosas Que sabíamos que iba a pasar Y que está pasando Es que la gente Sigue intentando Comprar neumáticos Y entender la tarifa plana Como la compra de un neumático Y comparan precios Y cosas Eso es un error Nosotros estamos pensando En cubrir una necesidad ¿Vale? Al final Tú tienes un seguro De hogar Que usas Nunca Tienes Y hablo de seguros Porque es algo muy sencillo De entender Tienes un seguro De salud Que usas X veces Tú lo tienes Porque es importante Para tu seguridad ¿Vale? Ahora La pregunta La pregunta que tienes Que hacerte es En tu automóvil Sobre qué puntos De tu automóvil Tienes tú Como usuario Control de tu seguridad Sobre el mantenimiento Del automóvil Y sobre los neumáticos Y se acabó O sea, si tienes ABS Barras o lo que sea Viene con el automóvil Que te compraste No puedes cambiarlo Durante el tiempo ¿Y dónde suele estar El mayor problema Que tienen los usuarios Con los automóviles? La frenada La lluvia Los reventones Los neumáticos desgastados Etcétera Mucha gente dice Yo cambio los neumáticos Cada 5 años Pues si supieras Un poco de neumáticos Que es de esto Bacar Tyson De que no tienes Conocimiento de ellos Sabrías que tener 5 años Un neumático Se te va a cuartear O se te va a estropear Solo por el tiempo ¿Vale? Tengo unos neumáticos De la marca X Que son buenísimos Ya, pero es que Igual son buenísimos Para seco y para mojado Tienes un problema ¿No? Pero al final Es un desembolso de dinero Que a veces es más pequeño Dependiendo de tu economía Y tu perfil Pues cuando vas a ese desembolso de dinero Te puede venir bien O te puede venir mal Por lo general Siempre viene mal Siempre viene mal Porque es un producto de necesidad Tú planteate Que yo he tenido Un reventón de una rueda Y me ha tocado cambiar Las dos ruedas del eje ¿Por qué? Porque tienen que tener Una homologación Y un desgaste similar ¿No? Hay ruedas que se desgastan Prematuramente Porque estaban mal equilibradas Y sobre todo Hay pinchazos Hay otra serie de cosas ¿No? Y hay veces que aguantan Las ruedas hasta un límite Que es el que te marca La ley La ITV O es insostenible Y estás perdiendo seguridad Y estás perdiendo fiabilidad ¿No? Entonces nuestro objetivo Es dar una tarifa plana Que permita En unas cuotas cómodas Separar Esa necesidad En cuotas Que puedas permitirte Todos los meses Eliminando Tus preocupaciones Tú ya no tienes Que preocuparte De cuando cambian Los neumáticos Los neumáticos Se cambiarán Cuando los necesites Es importante Marcar este Cuando los necesites La gente piensa Voy a coger los neumáticos Y los voy a cambiar Cuando quieran No Los vas a cambiar Cuando los necesites Por ley Es al 1,6 milímetros Nosotros no estamos aquí Para cumplir la ley Sino para dar seguridad A los usuarios Si tú Notas que estás frenando peor Vas a tu taller Y tu taller considera Que tu taller Uno de los de nuestra red Por supuesto Donde podemos mantener Los estándares de calidad Que tienen que cambiar Los neumáticos Se van a cambiar O sea Lo importante para nosotros Es la seguridad De las personas Luego hay muchas veces Que te vas a comprar Un neumático Reciclado De coste bajo Que tiene un menor ciclo de vida ¿Por qué? Porque tienes menos dinero Para gastarte O que vas a comprar Tus neumáticos Peores de los que necesitas Porque es un desembolso monetario Hacer en un momento En el que te pueda venir bien o mal Habitualmente Cambian los neumáticos Con la ITV Antes de irte de viaje Cuando de verdad Estás más preocupado Y eso habitualmente Antes de irte de viaje Quieres gastar el dinero En tu ocio Y la ITV La mayoría de los coches La pasan en diciembre La pasan en diciembre Enero Y te acaban de llegar Las navidades Y todo lo que conlleva Entonces Nuestro trabajo Es Que pagues Unas cómodas cuotas Y que tengas Tu neumático Siempre a punto Si tienes un reventón Si tienes un pinchazo Si tienes un desgaste O si crees que tu neumático Está frenando mal Y resulta que está frenando mal Lo cambiemos Y darte neumáticos De a gama Alta Neumáticos Que tengan unas prestaciones Garantizadas ¿Para qué? Para que tengas Esa seguridad Ese es el producto principal Que significa La tarifa plana Por tanto No es comparable Al comprarte una rueda Porque no estamos hablando Ni siquiera de lo mismo Ya Has acabado de decir Algo importante Neumáticos de gama alta ¿No? O sea ¿Cómo podemos estar seguros De que esos son neumáticos De gama alta? Sí La frase Cuando tienes un producto Que no es de gran consumo O que no tenga un branding muy fuerte Yo siempre te digo ¿Quién conocía Algunas de las marcas Que ahora son del día a día Antes de que patrocinaran Equipos de fútbol O cosas de esas Nadie Es un tema de percepción Del usuario Pero es que la mayoría De los clientes No saben Qué ruedas llevan No saben Qué hacen sus ruedas Ni cuán importantes son Van al taller El taller les prescribe una Y las compra ¿Vale? Nosotros podríamos decir Que son gama alta Y no serlo Pero es que no es el caso En nuestras ruedas Han pasado Tests independientes De la gente Que hace estas pruebas de calidad Contra las primeras marcas europeas Esas que todo el mundo Tiene en la cabeza Y que por ley No puedo nombrar Esos tests Están públicos Están en vídeo Y se pueden encontrar Nuestros neumáticos Tienen unos índices Tienen etiqueta europea Con su índice de ruido Su frenada Su resistencia Por tanto Están homologados Así que no es que yo te diga Que son de gama alta Es que lo son Me vas a decir Son premium Y yo te responderé Pues hombre Tú y yo somos de tecnólogos Es muy fácil de responder LG y Samsung Son marcas premium De teléfonos móviles Atrévete a decirme Que Xiaomi no es gama alta Evidentemente Xiaomi no tiene el branding Del LG de Samsung Ni es el producto De primera estrella Que puede ser un S9 Pero intenta decirme Que un MI6 No es un producto De gama alta Es un productazo ¿Por qué? Porque están unas comparativas Que hacen especialistas Que dicen que es un productazo Y cualquiera que se lo compra Lo puede comprobar Pues en los neumáticos Es lo mismo Un tema es el conocimiento Del neumático Que tú tengas Y otro tema es Que están homologados Que llevan etiqueta europea Y que hay tests independientes Que evidentemente No se controlan ¿Vale? Son independientes por eso Que te van a decir Que son de gama alta De nuestro trabajo Es ponerte neumáticos De gama alta De una de nuestras marcas premium En función de lo que necesites Y de tu coche Y de tus necesidades Para que tú no tengas problema Y los cambies cada momento Que siempre será mejor Que el neumático Que te compras de oferta Porque te llega El dinero por debajo O estará por lo menos A la misma altura Que esos neumáticos premium De los que estamos hablando La verdad que muy interesante Aparte Yo creo que lo has dejado muy claro Es decir Son neumáticos De alta calidad Que a lo mejor No tienen esas marcas Hombre es que somos Una marca muy joven Lleva Cenises Lleva 5 años En el mercado Y nuestra marca principal 8 Porque es una escisión De un grupo industrial Más grande Entonces Con 4 años en el mercado Presencia principalmente En Inglaterra Y en Alemania Pues en España No tiene ese branding Que es nuestro trabajo Lo que pasa es que Hemos preferido Dar valor al producto Que tenemos más importante Nuestro servicio De tarifa plana Disculpadme por el Término producto Que dar valor a nuestra marca Que irá ocurriendo Con el tiempo Según tengamos tiempo Para desarrollar la marca Y para que la gente La vaya probando Que al final es Lo más importante Hay una cosa Que también has dicho Que creo muy relevante Es que habéis generado Una especie de red de talleres Que son las redes de talleres Con las que vosotros trabajáis Que es Yo creo ya Prácticamente la red de talleres Más grande que tenemos En España Pues sí Estamos bastante orgullosos Porque es la más grande No es que sea más grande Por volumen Sino por número De talleres asociados O sea Tenemos actualmente 800 talleres Se nos van a unir Otras dos cadenas Que ya están firmadas Porque al final Esto es un tema De tecnología Para poder controlar La calidad Se unirán en breve El objetivo Es tener mil talleres En España Ahora lo que estamos trabajando Principalmente son En zonas de baja densidad De población Etcétera Porque ahora Muchos sitios Donde los talleres más cercanos Todavía estén En núcleos urbanos Y cosas así Lo estamos trabajando Pero vamos No creo que lleguemos a junio Con ninguna zona Del país Completa Tenemos presencia En todas las provincias Pero no creo que lleguemos a junio Con ninguna zona En la que necesites Moverte más de 20 O 30 kilómetros Para poder encontrar un taller Es importante Porque cuando asociamos Un taller a nuestra red No solamente recibe Nuestras órdenes de montaje Etcétera Recibe un sistema informático Para poder hacer el seguro Porque una vez Se montan los neumáticos Se da el seguro Que tenemos con el RACE Para cubrirte Con cobertura nacional Para tus neumáticos Se hace en el momento El montaje Y lo hace el taller Se hace por medios tecnológicos Como es de esperar Y además Empezamos un proceso De calidad En el cual Mediante herramientas De NPS Y de marketing Automation Vamos a ir poquito a poquito Entendiendo Que talleres funcionan mejor Que talleres Han tratado mejor A la gente Que inquietudes Tienen los usuarios Porque al final El objetivo de Cenises Que es controlar El ciclo de vida Nosotros Somos fabricantes Somos distribuidores Tenemos e-commerce Y tenemos talleres propios Ya tenemos unos cuantos Y estamos comprando más No es que queramos Convertirnos en una red De talleres amplia Propia Es que queremos tener Talleres propios Para cuando un usuario Tenga algún problema O no esté de acuerdo Con lo que le he dicho En nuestros talleres Que pueda acudir A uno de nuestros centros O llamarnos por teléfono Y que le solucionemos El problema Nuestro centro Es el usuario No es la venta No es la venta No es la venta del neumático Que esa es la gran diferencia De Cenises y Cartaisen Versus las compañías De neumáticos tradicionales Estáis con todo este proceso Trayendo tecnología A algo que es tan poco tecnológico Como un taller El típico taller Que tenemos todos en la cabeza Pero estáis Haciendo la transformación digital O la digitalización De un sector complicado ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo lo estáis viviendo? Es duro y es difícil Piensa que las personas Que nuestros competidores Que venden neumáticos Que no dan un servicio Básicamente lo que hacen Es lanzar los neumáticos A los talleres Y cuando llega el usuario Pregunta por los neumáticos Que le han lanzado O sea, es que eso es Arcaico, ¿no? Eso es siglo XX mediados O sea, da igual que lo hicieran Que compraran por internet A que compraran por teléfono, ¿no? Nosotros estamos llevando ese proceso En el cual el taller Tiene que interactuar con el usuario Para cerrar la cita Sabe que le va a llegar Tiene que tener una orden Para hacer un seguro Por eso somos una empresa diferencial Porque hacer eso Tiene mucho esfuerzo Y sin embargo Lanzar una rueda a su taller Y que vayan a saber Si te la montan, no, ¿vale? Y si está siendo complicado Porque trabajamos con perfiles Poco tecnológicos Con gente que no tiene Que está bastante obsoleta Con un mercado Arcaico completamente Esto es como la revolución De la prensa hace 10 años Dime ahora ¿Quién no está pensando En prensa digital Y quién está pensando En emitir papel, ¿no? Pues somos los primeros ¿Qué pasa? Pues que tratamos de hacerlo Tremendamente fácil O sea, tenemos un chat abierto Y hemos sido las primeras Empresas en adoptar WhatsApp Business Para el negocio Para que tanto los talleres Como los usuarios Puedan preguntarnos cosas Tenemos medios de contacto Tenemos un NPS Con marketing automation Pero sobre todo Lo más importante Es que asistimos al taller Nos aseguramos Nosotros Mediante nuestro sistema CRM De que se hable Con el usuario Si el taller No cierra la cita Con el usuario No le enviamos La orden de montaje Queremos estar seguros A nuestros usuarios Si se le trata bien ¿Cómo lo hacemos? Tratando de que todo sea fácil De que se mueva Mediante emails Y Whatsapps De que se pueda ver En los teléfonos Para que el taller No tenga que tener tecnología Ni aplicaciones específicas Esa es esa transformación digital Que más que de tecnología Va a entender a las personas Y de establecer procesos Que cualquier perfil Pueda trabajar Claro, eso requiere Que nosotros Tengamos un componente Tecnológico Muy, muy, muy serio Pero eso no requiere Que los talleres Lo tengan que tener Ese es el punto específico De cómo se lidia con esto Y la razón por la cual Yo estoy aquí Ahora, qué sorprendente Lo que has dicho tú Tiene que haber tecnología Pero para que parezca Que no hay tecnología ¿No? Prácticamente Sí, sí Un mecánico Tiene que saber montar Ruedas Y tiene que saber Reparar coches Tiene que saber Hacer un paralelo Pero para él Tiene que ser tan fácil Como abrir su teléfono móvil Los UPC del taller Entrar a un portal Donde tiene un botoncito Que le dice Cierra tu orden de trabajo Meter los datos necesarios Que la envíe He contactado con el cliente Dos preguntas Si no Qué fecha has cerrado Nos lo devuelve Ese día se le envía la orden Se hace el montaje Se hace el seguro Es tremendamente simple Pero para que sea simple Para el usuario Esa complejidad La asumimos nosotros Al final somos Una startup de tecnología Que es que hay que tenerlo en cuenta Con la diferencia De que nosotros No estamos aquí Para Para que un venture capital Nos inyecte dinero Y aumentar nuestro valor Nosotros tenemos que monetizar Tenemos que dar dinero Tenemos que dar resultados Y además Tenemos que aportar un valor A la sociedad Porque somos cennishes Entonces Bueno pues el planteamiento Es un poquito diferente Al de las startups Tecnológicas clásicas Que sobre todo En nuestro país Casi todas son humo Vamos a dejar eso por ahí Porque luego podemos entrar A lo mejor Es un tema muy interesante Yo no entraría Al final me voy Que las 500 startups Más grandes de este país Solo una hace Hace números Eso es un dato Que se ha presentado Que no tiene que ver Con nosotros Entonces partiendo De esa base Pues no tengo Mucho más que decir Pero muy interesante Estamos de acuerdo En muchas cosas Siguiendo por donde íbamos Amal está haciendo La transformación digital Con los talleres ¿Cuál es tu experiencia? Porque aunque el grupo cennishes Es un grupo relativamente joven Es un grupo muy industrial Que también imagino Que ha tenido que haber Cambios organizativos Que tiene que estar pasando Cosas dentro del grupo Gracias a la innovación Que estés metiendo Desde esta parte De tarifa plana Y modelos mucho más digitales Sí hombre Ahora que controlamos El ciclo completo Y que vamos a salir A varios países Evidentemente Están ocurriendo cosas La primera es La intrusión de perfiles De pricing manager Para controlar el ciclo de vida Se trata de hacer fácil Al usuario las cosas Sin perder dinero Entonces Eso es un cambio Porque es un cambio En cómo se compran En cómo se venden En cómo se fabrica ¿Por qué? Tenemos que buscar Fábricas que atiendan A las demandas Tenemos que especificar Precios para los diferentes países Que nos permitan hacer eso Hemos hecho un cambio logístico Porque evidentemente Aunque tenemos distribuidora En España Tenemos también Una en Alemania principal Y otra en Inglaterra Y desde Alemania Aquí nos tienen que poder enviar Ruedas O a Italia o a Portugal Cuando salgamos Ese tipo de cosas Son importantes Luego además Tenemos alguna marca De la que no somos propietarios Sino que tenemos La distribución exclusiva Entonces El cambio logístico El cambio de gestión Y el cambio de modelo De negocio Empieza en nosotros Pero no acaba en nosotros Va a llegar hasta Dubái Y hasta las empresas de Asia Al final Es un modelo nuevo O sea Todo el mundo habla Del disruptive thinking Y de cambiar A una transformación digital Pero hay que entender Lo que es O sea Hace poquito Tú y yo comentábamos El tema de Voy a decirlo De Mercadona No es hacer una web nueva Es cambiar todo su modelo De logística Y de negocio Para adaptarse O sea Ser Amazon No es tan fácil ¿Vale? Amazon ya ha nacido así Entonces aquí ocurre lo mismo Tenemos la suerte Que al ser una empresa joven Esos cambios No son tan drásticos Tan brutales Necesitan tantísimo esfuerzo Pero hay que hacerlos igual Y cuando tienes una multinacional Como somos nosotros La fiscalización Las diferentes legislaciones Etcétera Son bastante complejas Piensa que ahora Entre el 25 de mayo La GDPR Y el cambio que tenemos Que afrontar Es muy serio La parte de Inglaterra Se sale con el Brexit En 2020 Y una de nuestras sedes Está en Dubái Donde se manejan Muchos datos financieros Y está la legislación Del blanqueo de capitales Nosotros tenemos Un control férreo De auditoría Y un control económico férreo Y tenemos que controlar Todo en sistemas Tecnológicos Que tengan modelo Pilar de riesgos Y que además Todas las transacciones Se realicen Mediante web servicios O servicios de trazabilidad O sea No podemos hacer La tecnología Como se hace En muchas startups Conectando bases de datos Disparando triggers Y cosas de esas O sea El nivel de auditoría Que tenemos Es bastante serio Entonces ese cambio Que tú estás hablando Tenemos suerte De ser una empresa joven Pero es un cambio Que es bastante más complejo De lo que parece Tiene pinta Tiene que ser bonito también Por eso Ver como Como desde el final Se retroalimenta Todo para atrás Cambiando de tema Porque Podríamos tirarnos Hablando de esto Mucho tiempo Pero has dicho algo Que también Creo que es muy interesante Y lo que además Tú eres un especialista Hablaba de Customer Centric Te conozco desde hace tiempo Y doy fe De que todo lo que haces Es pensando en el usuario ¿Cómo pensáis Desde Cartizen Todas estas estrategias De Customer Centric Tanto desde la captación A la gestión Del ciclo de vida Del cliente? Aquí tenemos que Entender que nosotros Desarrollamos Tres ciclos de cliente ¿Vale? Un ciclo de cliente Es nuestros talleres Asociados No solamente Los asociamos Tenemos que aportarles Un valor diferencial ¿No? Y ese valor diferencial No solo son protocolos De calidad Contenido Sino que les vamos a dar Beneficios Simplemente por estar En nuestra red ¿Vale? Beneficios para ellos Y para sus trabajadores Y no hablamos De incentivos de venta Que eso es algo muy normal Hablamos de beneficios Que ellos puedan ser tangibles Todos los días Vendan o no vendan ¿No? Eso es Customer Centric En B2B Es para nuestros clientes Luego tenemos El Customer Centric En B2C Mi problema es Porque es un problema ¿Cómo aporto valor A la sociedad? ¿Cómo aporto valor A nuestros clientes? ¿Y cómo consigo Que ese ciclo de calidad Sea bueno? Porque al final Tú montas tus neumáticos Igual los cambias A los 10 meses A los 16 A los 24 ¿Cómo te aporto valor Todos los días? ¿No? Eso creo que le voy a dedicar Un detalle de despedido Creo que es lo que te va a interesar ¿No? Y luego está la última parte ¿Cómo aportamos valor A la sociedad? ¿No? Nosotros al final Lo primero que hemos hecho Ha sido sponsorizar A 10 deportistas olímpicos También tenemos Pequeños sponsors En deporte A colegios Y a otras cosas Pero la Fundación Cenises Está por todo el planeta De hecho un porcentaje De nuestros beneficios Está obligado a ir a esa parte Por cultura empresarial No con ninguna legislación ¿No? Es lo que tenemos De ese ¿Qué vamos a aportar de valor? Que me preguntó Jardíbe en Londres En agosto Y fue una pregunta Que me descolocó Porque yo estaba preparado Para hablar de negocios ¿No? Y me descolocó Para bien Gracias a Dios ¿No? Entonces no sé Desde hacer un parque Para niños Con recicla de ruedas Que tiene un coste muy bajo Y un valor muy alto Hasta participar En iniciativas Que estamos buscando Ahora mismo Donde creemos Que dentro de lo que Somos capaces Podemos aportar Un valor a la sociedad Eso es Customer Centric También ¿No? Para nosotros Que nuestros influencers Sean personas Que aportan valor A la sociedad Profesionales Personas que ayuden A la gente Es importante Algunos están en economía Otros son entrenadores personales Otros son neurocirujanos Otros son cocineros Pero son gente Nosotros no queremos Alguien que haga el moña Si viaje por el mundo En hoteles Haciéndose fotos No Queremos gente Que en su día a día Aporten algo Porque es en lo que creemos ¿No? Efectivamente Y además Somos creyentes Del concepto Del microinfluencer El microinfluencer Ya es una celebrity ¿No? Es otro concepto Que es publicidad Del que podemos hablar luego La responsabilización De deportistas Olímpicos Es muy sencillo Buscamos deportistas De deportes Que no sean primera línea Porque en este país Todo lo que no sea fútbol Tienes segunda línea Y si te sales ya Del baloncesto Y con suerte del rugby Están olvidados De la mano de Dios Y creemos que ellos Transmiten los valores De esfuerzo De trabajo Etcétera Que aportan algo A nuestra sociedad Y además Es que tenemos Muchas medallas De oro y de plata Por Dios Es que hay que apoyarlos ¿No? Y luego apoyamos Mucho la educación Lo hacemos en Inglaterra En Alemania En la India Programas de becas Etcétera Que llevamos seis meses Como Cartaisen Y un año y medio Como Cenises Entonces Aún estamos en desarrollo Pero es parte De ese trabajo Ese es el customer centric De la sociedad ¿Vale? Que valor aportamos En pequeñas dosis Que pueda aportar valor A un montón de gente ¿No? Y luego ya llegamos Al puro y duro De nuestros clientes O de la gente Que esté aquí Nosotros tenemos Un hashtag Que es The New Way Es una nueva manera De hacer las cosas O sea Pertenecer a Cartaisen No solamente es Adquirir nuestro servicio Es pensar de manera diferente Entonces tuvimos Una charla Todos juntos Y decidimos Que la mejor manera De hacerlo Era con un programa Que llamamos Cartizen Lovers Ser parte de Cartizen ¿Por qué? Porque vi Cartizen Y cosas de esas Me parecía que estaba Muy trillado Por empresas de seguros Y cosas de esas Que aportan cero valor A los usuarios ¿Vale? Entonces no Vamos a ser un poco diferentes ¿No? El programa de Cartizen Lovers Lo que hace es Que cualquier persona Que quiera de verdad Compartir ese cambio Que quiera de verdad Hacer algo diferente Puede hacerlo ¿Por qué? Cualquier persona Que se adhiera al programa Va a recibir lo mismo Que recibe uno De nuestros suscriptores Nuestro trabajo No es solamente Ofrecer una suscripción Es dar valor Vamos a enviar Contenidos a las personas O sea Por ejemplo Tú por tu perfil Y por donde vives Etcétera Igual te interesa saber Cual es el mantenimiento De una moto O te interesa saber Cómo llegar mejor A fin de mes O cómo ahorrar En una cuota De suscripción De televisión O simplemente te interesa Tener trucos de cocina Lifehacks O cuál es el mejor sitio Para viajar Pues esos contenidos Van a ser O fabricados O vamos a hacer La selección De ellos El content curation Vamos a asegurarnos De su calidad Y la vamos a distribuir Y ahí es donde Entra el componente Tecnológico Si tú recibes Dos o tres contenidos A ti no te interesan Las motos No me clicas Pero si te interesan Los viajes Vamos a ir tomando En cuenta Tus intereses Para cada vez Enviarte mejores contenidos Hay gente que recibirá Uno al mes Gente que recibirá Dos o tres a la semana Porque dependerá De tu índice de interacción Si tú compartes Esos contenidos Con otra gente O nos recomiendas Evidentemente Nos estás a nosotros Haciendo un bien Y se lo estás haciendo A la sociedad Así que en base a Orbit Al sistema de agradecimiento Que tenemos El protocolo de agradecimiento Vamos a darte beneficios O sea no solamente contenidos Vamos a darte puntos Un programa de facilización Para que lo canjes Por experiencias Por beneficios de compra De nuestros productos O de las empresas asociadas O en seguros O sea de lo que se trata Es de que simplemente Por querer formar parte Del The New Way Tú tengas un beneficio Luego si encima En el suscriptor Pues además tendrás Beneficios exclusivos Que dejamos solo Para los suscriptores ¿Por qué? Porque son beneficios Que requieren Un ciclo de calidad A la cual una persona Que no nos haya dado permiso No podemos enviárselos Y ese permiso Es en las condiciones generales De contratación De nuestro servicio ¿Vale? Y además es que Como vuelvo a decirte Es que la normativa De privacidad El 25 de mayo Así que estas cosas Sean complicadas Y trabajar para los clientes Así va a ser Más complicado De lo que parece Aparte justo En este tema Hablando de GDPR No depende Si lo decimos En las siglas En español En inglés Es algo que nos está Acojonando a todos Está todo el mundo Yo creo Hacía tiempo No tenía la sensación De que iba todo el mundo Como corriendo Como pollo sin cabeza No sabes hacia dónde Pero bueno Vosotros lo habéis trabajado Bastante Aparte tú eres una persona Que ya hace meses Yo me acuerdo Que ya me estabas dando Consejos Sobre esto Cuéntanos ¿Cómo lo vais a afrontar? ¿Cuáles son tus consejos A toda esta gente Que está ahora Tratándose de adaptar RGPD Cómo hay que hacerlo Y cuáles son Porque tú Yo también sé que Tú conoces Cosas Truquitos Tú sabes Cosas Truquitos Esas cosas A ver El problema de la GDPR Es que es una normativa Luego hay que convertirla En legislación De cada país aplicable La legislación Nunca puede estar Por debajo De la normativa europea Pero por ejemplo España y Italia Son los países más Rescriptivos del mundo En esta legislación En Alemania Tienes Otras rescripciones Específicas Que son más Sobre la validación Del dato Y en Inglaterra Tienes prácticamente Ninguna En algunos términos Al final Piensa que estamos Trabajando sobre la normativa ¿Por qué es tan importante? Porque hace un cambio Muy, muy, muy serio En cómo se hacen las cosas Y todas las empresas Han sacado sus manuales Sus guías Etcétera Pues nosotros tenemos Trabajamos con Microsoft Y trabajamos con PrestaShop Y con WordPress Con lo cual ya tenemos Las guías de los tres Por lógico Pero al final Es mucho más básico De aparecer Tenemos suerte Porque al haber Nacido Con la normativa Ya en vistas Pues ya estamos Preparados para ello Pero es complicado Por ejemplo Tú ya no puedes enviar Comunicaciones a los usuarios Solo porque te den el permiso Tienes que capturar Sus intereses Y los permisos específicos E igual que capturas Esos permisos específicos Cuando alguien Te quite el permiso Te lo puede quitar O para un permiso O para todos ¿Vale? Y bueno Ya no hablamos De la transferencia De haceros Etcétera Esto no es un podcast De RGPD Y además creo que Hay gente mucho mejor Que yo que lo puede explicar El punto es que ¿Cómo vamos a trabajar Eso nosotros Para que tenga valor? Y luego Las comunicaciones con clientes Uff Whatsapp business Facebook messenger El problema De los legisladores europeos Es que Solo miran recto Teléfono E-mail Y poquito más No se han enterado De que en el mundo Hay chats Hay Whatsapps Etcétera Entonces La legislación es muy respectiva Y a la vez muy abierta Yo no puedo enviar Una comunicación por Whatsapp Si no mando permiso Pero si puedo responder A una comunicación abierta Nosotros Cualquier persona Que nos haga una pregunta Por Whatsapp Por el chat Por Facebook Messenger Lo que vamos a hacer Es aparte de responderle Solicitarle permisos Por ahí Y decirle Oye ¿Me das permiso Para enviarte comunicaciones? Oye ¿Me das permiso Para enviarte comunicaciones A tu Whatsapp? Nunca vamos a usar El Whatsapp Para una comunicación comercial Lo vamos a usar Para decirte Hemos abierto Un nuevo protocolo Que trata de viajes Te interesa Y te suscribes por ahí Y de esa manera Suscribiremos Y desuscribiremos A la gente Por intereses Y sean pesados Y sean inclusivos Y sin violar los datos Y además Todos sabemos Cómo transmiten los datos Facebook y Whatsapp A día de hoy O sea Las empresas No están exentas De responsabilidad Por usar medios Que transmiten los datos Por tanto Yo jamás Trabajaría Datos personales De esa manera Lo que haría Sería Pedir permisos ¿Por qué? Porque igual Que los datos No están Totalmente controlados Y la responsabilidad Al final Como sigue siendo Tuya como empresa Lo que sí está controlado Es la validación Del usuario O sea Tengo que dispararte Contra un teléfono Que tienes en la mano Contra la cuenta Que es validado Por tanto El doble opt-in No es necesario ¿Vale? Y eso me da la ventaja De poder establecer Comunicaciones contigo No comerciales Siempre y cuando La comunicación La inicies tú Y siempre y cuando En mis condiciones generales La comunicación Se haga patente Y si me pides Que no te la vuelva a hacer Evidentemente Dejo de hacértela ¿Vale? O sea Se trata de Como decimos Customer centric ¿Vale? Eso nos permite a nosotros Ser mucho más ágiles A la hora de comunicarnos Y luego llega El marketing automation Además Donde tú eres un especialista No te voy a contar Nada que no sepas Pero Según los lugares Que visites Según Tu perfil de usuario Y según Las preguntas de NPS Que yo te vaya haciendo Voy perfilándote Para darte información O sea Nosotros Tenemos Una serie De microsites Que hablan De nuestras ruedas De nuestra tarifa Si digo rueda Me matan Neumáticos Tarifa Etcétera Y tenemos otra serie De páginas Que son simplemente Para decirte Suscríbete a Cartizel Lovers Cuéntanos si quieres Una oferta Etcétera Landing page Y además Tenemos nuestros sites Que no son solo uno Son varios ¿Vale? Tenemos uno publicado Pero irán apareciendo ¿Qué sucede Cuando un usuario Visita uno O varios Nos ha dado permiso En uno sí En otro no Eso Con un CRM Tradicional Estás perdido Perdido Y nosotros Tenemos además Dinamina Vision 3C5 O sea No estamos precisamente Atrás Sino al frente De la tecnología Ahí es donde Entran los protocolos De Machine Learning De Marketing Automation Saber quién ha entrado Por qué ha entrado Dónde ha entrado Y qué permisos Tengo y qué no tengo Y sabiendo eso La pregunta que yo le haré Será diferente A la que le haría En otro término Y lo que yo le ofrecería A cambio Será diferente O sea Si una persona Ya ha visitado La página De nuestros normáticos Ya ha visitado La tarifa plana Y es la segunda vez Que intenta comprarnos Lo que le iría a preguntar Es Qué duda tienes Te la puedo resolver Está entre las dudas Si no Contáctame por WhatsApp Contáctame por el chat O déjame permiso Para hablarte ¿Vale? Oye No te interesa O sea Ya has comprado Y vuelves a visitarnos ¿Qué pasa? Tienes un segundo coche Si lo quieres recomendar Un amigo Oye pues ¿Quieres recomendaros Un amigo? No Sí No Si no te recomiendo Un amigo Y sé que tengo permisos Para enviarte Te quieres agregar A la categoría De ofertas O al programa De fidelización Porque ya sé Que estás aquí Esa es la parte Por la cual Pues hombre Vosotros estáis Estáis aquí Trabajando con nosotros Esa parte Es la primera Y la más importante Que no solamente No viola La GDPR Sino que te ayuda A establecer Esas comunicaciones Y a mejorar Tus procesos CRM Al final Tú no tienes que cambiar Tus bases de datos Y tus sistemas O sea Lo que tienes que hacer Es añadir información Y generar tus flujos En función de eso Por tanto ¿Cómo haría yo Y cómo haría ese truquito? Pues establecería Comunicaciones A través de WhatsApp Iniciándolas el usuario Le pediría después Los datos En mi CRM Establecería protocolos Que solamente Envíe comunicaciones Comerciales genéricas Y con marketing automation Trabajaría después Las suscripciones Por intereses Los primeros emails Y si un usuario Llamado a permisos Para absolutamente todo Pasaría ese flujo Al CRM Y lo que haría Sería un rating De usuario Un customer life cycle Y una valoración De calidad Que para eso Tenemos NPS Y todo eso juntito Es lo que nos va a permitir Adaptarnos a la GDPR Sin hacer ninguna De estos grandes cambios Que nos quieren vender Todas las marcas De las cuales tenemos productos Nos recordemos Que los legisladores Se han cerrado muchísimo El teléfono ya es Un medio muy complicado Pedir datos por teléfono Va a ser muy duro El email va a estar Muy controlado Pero Facebook Messenger Y WhatsApp Están ahí Los chats Están ahí Un chatbot Ahora mismo Es más necesario que nunca Pero claro El chatbot es tonto Hasta que no lo alimentas Facebook y WhatsApp No controla los datos Si tú eres responsable Lo que hables por ahí Las comunicaciones Tienen que estar validadas Ahí es donde entra Pon tus herramientas En el medio Para que todas esas herramientas Te den los permisos Necesarios Para establecer Tu comunicación Uno a uno Con el cliente No sé si te he contado Unos más truquitos Pero sí que te he dicho Cuál es Cuál es la manera adecuada De salirnos De ese mundo De emails Y de flujos CRM De si pasa Si no pasa Si envío Si no envío A un mundo en el cual Te alimentas ¿Qué sucede? Que eso te obliga A tener una data layer Y una capa de datos Que gestiona y trabaja Primariamente A la inserción De los datos En el CRM Que eso sí Que es un cambio mayor Pero hombre Es que estamos En la época Del Big Data ¿No? El Big Data Suena muy bonito Vas a ciertas empresas Que te hablan Que aprenden Es mentira Vete a intentar Que IBM Te monte lo que dice Que monta Ahora no Dentro de 5 años A lo mejor El Quantum Computing Está ahí Pero es que su trabajo Es decirte que está ahí Para que dentro de 5 años Estés preparado Y hoy pongan las medidas ¿No? Al final es muy sencillo Hay que trabajar El Small Data Dato pequeño Cojo datos pequeños Los gestiono Los proceso Y tener un buen report Y nosotros usamos Power BI Y Data Studio Data Studio Para la parte web Y Power BI Para la otra Y por supuesto Las herramientas Que nos presenta Que nos vista Customir Y lo que vamos a hacer Es meter todo ese dato Juntito Procesar Small Data Y en función de eso Tomar decisiones Usamos mapas de calor Usamos analítica avanzada Y ya hemos cambiado Nuestros sites En función de lo que El usuario quiere Ahora Nuestra comunicación O nuestra publicidad Está cambiando Porque al final Yo en estos términos Luego si quieres Hablamos de ello Cuando vea ciertas empresas Digo por favor Que estamos en 2018 No en 1997 ¿No? Y todo eso Se puede hacer En un proceso Paso a paso Con unas cantidades Económicas Adecuadas A pymes Y hablo de la parte M La parte pym Ya es más complicada La parte mediana Pero tienes que empezar Trabajando en Small Data Alimentando tu chatbot Si lo tienes Y alimentando tus procesos De knowledge base Que es que la gente Se olvida Que entender a los usuarios Es más allá Del customer value Customer SQL Esto no los veis Saber qué es lo que les interesa De verdad Yo le puedo poner Un rating de usuario De cuánto vale De qué preguntas tiene Cuántas veces me ha visitado Pero si no sé qué le interesa Estoy ahí Y la knowledge base Solo la puedes conseguir Cuando dialogas con el usuario Cuando hablas con él Por chat Por Facebook Cuando le haces preguntas Y con esa knowledge base Y lo que te diga el Small Data Ya empiezas a construir Cómo hablas con el usuario Eso Es el proceso Que tiene que llevarte A Que lo que hagas con la GDPR Se convierta en algo Customer Centric Todo lo demás Es aire Es humo Y son herramientas La verdad que nos ha dado Como una lección magistral Yo a veces tengo la sensación De que alguien llega a tener Bueno, por la visión Que estás teniendo Toda la capacidad De unir los puntos también Por el perfil que tiene Y me gustaría Que me hablas un poco De ese perfil En el sentido Que yo estoy Bueno, yo soy muy pro De que la gente de marketing Como has llegado a ser tú Tiene que tener Una visión también técnica Y tu experiencia profesional Viene de lo técnico Hacia el marketing Y te permite Que cuando hables de tecnología Estables de determinado Tipo de cosas No te entra el miedo Simplemente lo ves Como distintas herramientas Que tú tienes en tu toolkit Tienes tu proceso Lo ves muy bien A nivel conceptual Y sabes cómo aterrizarlo ¿Cómo de importante es A día de hoy Que un tío de marketing Alguien de marketing Tenga estos conocimientos Un poquito técnicos Tenga una visión Más allá de lo que es Puramente el marketing tradicional Por decirlo así? Bueno, esto voy a hacer Una aseveración Que evidentemente Como todas las opiniones Tiene más y menos No existe nadie de marketing Que venga de marketing A día de hoy ¿Vale? Tú me conoces Sabes el proyecto que tenemos Sabes de dónde vengo De lo que tienes que rodearte Es de especialistas Yo cuando voy a buscar Posicionamiento Porque llamarlo así Me parece una vergüenza O cuando voy a buscar Marketing, automisión, etcétera Busco especialistas Que entiendan Lo que les voy a pedir Entonces, ¿cómo se llega? Pues a ver Lo único que tiene en común Toda mi carrera profesional Son los procesos Ese es el punto O sea Si entiendes los procesos Entiendes cómo funcionan las cosas Después Tú me decías Yo tengo un perfil mixto Al final es complicado Siempre habrá gente Mejor y más especialista Que yo en otras cosas Pero Cuando yo empiezo A hacer sistemas Me meto en tecnología Hasta la cocina Todavía a día de hoy Sigo manejando cosas Porque me gusta Es inevitable El que es friki Lo es toda la vida Tú has visto mi despacho No tengo más que decirte ¿Vale? Tashfi Pero el siguiente punto es ¿Y después qué? Hubo un día que entendí Que todo lo que yo hacía Era para hacer más eficiente Las cosas Y eso sabes cómo acababa Con una arquitectura Y me metí en arquitectura Y me dejaron Y entonces descubrí Que la arquitectura Lo que hacía era Optimizar a una empresa Que significa Reducción de costes Reducción de sedes Reducción de personal Especialización de los perfiles Procesos De los procesos Pasé a consultoría Asesoría Como era técnico Los procesos le daba Y me encantaba la legislación Estuve haciendo auditorías Y proyectos internacionales Donde aprendes a controlar La economía A controlar números Y a tratar con personas Porque mucha de la gente Que está en consultoría Adolece de que tratan con números Yo trato con personas Tú conoces a mi equipo Y sabes lo contentos que están Trato con personas Es una familia Es que eso además Es una de las peticiones Que nos hizo Jardín Construir una familia No un equipo El punto de todo esto Es que al final Confluye en un sitio Y es que me había vuelto Un robot Que solo pensaba Números Procesos Personas No entendía a los usuarios Cuando monto la agencia Con mis ex socios Los cuales también conoces Me enseñaron algo Que era lo único Que yo no podía haber aprendido Por mí mismo Con mi perfil A entender a la gente A dejarme de Cuánto invierto Cuánto gasto Si esto es bueno A entender Qué es lo que quieren Entonces Cuando juntas Flujos De usuario Con lo que quiere la gente Y con lo que tiene Que ocurrir en tecnología ¿Sabes qué sale? User flows Sale UX UX puro No UX De poner cajitas Y de diseño Que eso es UI Por más que lo digan ¿Vale? Sale en user experience Y eso fue lo que me enamoró Del marketing User experience Más mis conocimientos De redes sociales Y aquí me tienes Eso es lo que me enamoró Entonces ¿Qué es lo que yo le pediría A un marketer De este siglo? Que entendiera A las personas Que entendiera Los flujos De los usuarios Que supiera El valor De la comunicación Y que entendiera Las herramientas básicas De tecnología Y por supuesto En este siglo Revenue management Matemáticas hasta la muerte No hace falta Que seas un experto Pero si alguien no sabe Lo que es una estrategia Rainfencing Lo que es el anciller Revenue O cómo trabajar El pricing En varios niveles O cómo hacer Una curva de demanda En función De los precios Del mercado Directamente No puede trabajar En marketing Trabajar en publicidad Que es una herramienta Ya me han puesto deberes Hasta tarde Hablar con Fares Siempre es lo que tiene Que sales con deberes Y muchas cosas Yo salgo con deberes Cada vez que os conozco Uno de vosotros Porque me doy cuenta De que cuanto más me centro En una cosa Menos sé de otras Y me toca luego estudiar Para que cuando hable Con vosotros Siga apareciendo Que todavía sé De lo que hablo No, al final Ese es el punto Eso es lo que necesita Un marketing a día de hoy Y eso se puede construir Yo lo he conseguido De esta manera Pero tengo unos amigos Que vienen de económicas Y son igual de buenos Y tengo una gente Que viene de marketing Y a base de meterse en SEO Acabaron en posicionamiento Y han hecho lo mismo que yo Le fallan las matemáticas A mí me fallan otras cosas Donde voy es que Por ejemplo Yo me fijo ahora mismo En las grandes marcas de retail Y me estoy en la de una O sea Me fijo en MediaMark Lo hizo genial Con el yo no soy tonto Pero cada vez que veo Una comunicación suya Y veo al hipster medio desnudo Haciendo el tonto Lo que quiero Y digo ¿Y con esto qué esperé conseguir? ¿Sabes? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Esto qué valor le aporta Ningún usuario Aparte de regreso Del hipster estúpido? ¿No? Y sin embargo Me voy a un comparador Y velar de tribago Y su comunicación Es clara Simple y sencilla Valor para el usuario ¿Sabes? Y sin embargo No tienen un gran eslogan No molan un montón ¿Vale? Entonces Los marqueteros De toda la vida Y las grandes agencias Siguen trabajando En publicidad Que es una herramienta No está mal Tener al hipster Tonto saltando Yo no soy tonto Fue un exitazo Pero ¿Y qué haces después Con eso con los usuarios? Tribago lo ha hecho Mucho más sencillo Estos son tus valores Entra Y pruébalos ¿Vale? Y ya no te quiero contar Si te metes a Uber o Amazon Que juegan una liga aparte Con un montón de defectos Porque aunque todo el mundo Piense que son el tope Cometen fallos a patadas Pero es lo que tiene De ser tan grande ¿A dónde voy es? Tienes que encontrar El punto entre la publicidad Y el Customer Centric Nosotros hemos arrancado Con muñequitos Y con eslóganes Mañana Si los usuarios Quieran una cosa Mira los valores Y los muñequitos Serán cada vez más pequeños ¿Por qué? Porque los muñequitos Que son fantásticos Y que son una parte De comunicaciones Porque queremos Una comunicación fresca Dirigida al usuario Tú a tú Vamos a lo que quiere Todo el mundo A día de hoy Es eso Y nuestra agencia de comunicación Prepara esa campaña Y es fantástica Pero si los usuarios Después no se identifican Con el muñeco O no entienden Que la emoción Que sienten El muñeco No es por coger Un servicio de suscripción Sino por las ventajas Que tiene después Pues tendré que cambiar Mi comunicación Y darle más valor A esas ventajas Pero es que a lo mejor Resulta que les molan Los muñequitos Y como les gustan Los muñequitos Y entienden bien La comunicación Lo que necesito Es hablar de los neumáticos Esa es la parte Que te digo Donde la comunicación Se tiene que unir Al Customer Centric Y convertirse en algo Que aporte valor Al usuario Hacer algo Muy creativo Y muy bonito Es genial ¿Tú te acuerdas De que anunciaba El piano De Richard Klederman? No No Pues el anón me ganó Y ganó el anuncio El año O sea Los premios de publicidad Son precios de publicidad Sin embargo Te gusta conducir Que lo has sacado BMW De año Lo tienes clarísimo O sea Los conceptos Tienen que ir ligados A la comunicación De primeras Te puedes equivocar Puedes gastar dinero En conocer a tu usuario No directizarlo Porque no es verdad Conoces a tu usuario Pero si tú no estableces Ese proceso de NPS Tu publicidad Y tu comunicación Es inútil Bueno pues eso Es lo que yo he aprendido Y eso es lo que un marketer Del día de hoy Tendría que entender Y luego Cómo monetizarlo Cómo trabajarlo Y cómo hacer estrategias De precio Y estrategias De CRM Necesarias Sea revenue management Y CRM Small data Cómo trabajar el dato Si consigues eso Eres un marketer De primer nivel Y si no Vete a dar masters A alguna universidad Que todos conocemos O varias Yo he dejado de dar masters En muchas universidades Porque son una tomadura de pelo Yo iba a dar una clase Y el de al lado Estaba hablando del ROI Entonces claro ¿Qué haces? Pues te vas tú Porque no vas a decir Al de al lado Hace 15 años Hace 15 años Que el ROI no existe Tal y como tú lo hablas Porque yo hablo del revenue A mí Que una campaña Me dé un ROI X No significa que sea El ROI de mi compañía Que es que luego Tengo que trabajar El dato del usuario Entonces Por eso me río Los masters Algunos son muy buenos Pero la gran mayoría Son filfa y aire Sí, la mayoría Un tema para otro día Para otro día Porque ahí sí queda Para un especial Por eso soy más de masterclass Y de contar estas cosas En masterclass Ya por acabar Después del repasito Que nos has dado Ya por último Tú que eres una persona Con una visión brutal Que encima sé Me costa perfectamente Que estás al día De todas las nuevas tecnologías Te lo hace una pregunta Un poco etérea ¿Cómo ves el mundo digital De aquí a 5 años? Es que Primero te voy a corregir Porque si no lo soy yo No existe el mundo digital Existe el mundo Punto Ahí está El digital Es un reflejo Del mundo real O sea Cada vez ocurren Más cosas en digital A ver La comunicación humana No ha cambiado Lo que ha cambiado Es la manera En que la realizamos Lo que antes tú y yo hacíamos Tomando un café Ahora lo hacemos por WhatsApp Y lo hacemos tú y yo Exactamente igual Y eso no nos quita valor Ni nos quita Etcétera Tú ahora ves a los youtubers Ves a los influencers Y el Instagram Instagram Es ego y filfa Pero es que antes Eso lo hacías En otros sitios Vistiéndote chachi Y cruzando por la puerta Como McElmore En el vídeo ¿No? O sea Con el abrigo de 99 céntimos Simplemente el mundo Va cambiando Entonces Saltándonos esa pequeña matización De que no veo el digital Por separado Sino cómo evoluciona el mundo Tendemos a tres cosas A un usuario Súper informado Al cual Le tienes que dar valor No le puedes contar Rollos Y el gancho del precio No es un gancho nunca más El decirle Yo soy de O pertenezco a O te doy X No Porque luego tienes que demostrarlo Y sabes que las compañías Que dicen eso No lo demuestran Es solo publicidad ¿No? La segunda parte Es que ese usuario Súper informado Cada vez es más transparente A la publicidad El display se está muriendo Tal y como lo conocemos Basa estadística pura El pay por click No tiene el valor que tiene O empezamos a pensar Que todo lo que ocurra Tiene que tener una continuidad En el tiempo O las empresas pierden valor Eso que estás bebiendo ahí Ha perdido un valor enorme en años Versus los que maneja los datos Luego nuestros datos No son nuestros Hace tiempo que lo sabemos Pero tú por qué crees Que tienes Skype O por qué crees Que tienes Gmail Porque están aprendiendo Para darle valor a los robots Que es el punto al que llegaba Los robots van a asumir Una parte enorme De nuestros trabajos Lo que un robot No puede hacer a día de hoy Y le va a costar Es pensar como un ser humano Nuestro cerebro Muy por encima Lo que la inteligencia artificial No puede hacer Es evaluar riesgos Y caracteres De una manera sencilla En un dato específico Si no aportamos valor No existimos Las decisiones de marketing Yo hoy las tomo en base a los datos Mañana las puedo tomar una máquina Me da igual El conocer El aplicar experiencia El meter esos valores Que no son experiencia Son tu conocimiento Que no puedes evaluar Es lo que tiene valor Entonces ¿Qué va a avanzar? Cada vez habrá más datos Más decisiones tomadas automáticamente Cada vez el dato Va a ser más importante Da igual lo que haga la Unión Europea Estamos luchando con la corriente Poner puertas al campo No sirve de nada A un usuario No le vas a quitar Gmail O Homemail Ni va a dejar de meterse en Amazon Y da igual lo que hagas Es una realidad Y Existen los wearables La gente no se ha dado cuenta todavía Pero todos tenemos wearables Desde tu nevera Hasta la pulsera Que llevas en la mano Hasta el reloj Hasta el móvil Cada vez más Los sensores Tanto los inteligentes Puestos en las ciudades Como las cámaras cenitales Como los que lleves Para la salud Como etcétera Van a tener más valor Cada vez nosotros Como organismos Tenemos más valor En cinco años Yo lo que veo Es una información Parameterizada Y segmentada En función de No solo tus intereses Sino tu perfil personal Yo cada vez Que estoy más en Google Fit Y tengo una Una MyBand En la muñeca Recibo un tipo de comunicaciones Que antes no recibía ¿Vale? Cada vez que hablo Por Facebook O por WhatsApp Comentando cosas Que he visto en comparadores O lo que sea Recibo otra Cada vez la comunicación Es más bueno Yo ya no leo en las noticias Voy al tablón de Google Now Esa es la realidad Entonces En cinco años Eso no puede ir a peor Tiene que ir a mejor Cada vez Nos van a conocer más Entonces ¿Cómo veo el digital? El digital lo veo Como una evolución Del small data A un big data Que no es el que tenemos A día de hoy Un big data En el que incluiremos cosas Como los perfiles Los datos biométricos Etcétera Eso va a ocurrir A los niveles altos A los niveles pequeños Tenemos que adaptarnos No puedes depender De pagarle a Facebook O pagarle a Google Para hacer ese trabajo Lo tienes que hacer tú Para cuando pagues A Facebook O a Google O al que sea Ganes dinero ¿Vale? Esa es la realidad Y como usuarios Cada vez vamos a estar Más atorondrados Nos van a decir Que hacer Que pensar Y que respirar Los que somos Un poco más mayores Y nos hemos acostumbrado A un tipo de cosas Nos idioticeremos Unas cosas Y otras no Los más jóvenes Van a ser carne de cañón Pura y dura De la gestión del dato Tenemos que llegar A esa gente Y tenemos que llegar Entendiendo Que los youtubers Son los jugadores De baloncesto Todos los músicos De cuando mi padre Me decía ¿Por qué te vas a ir A ver a un tío Que te firme Un autógrafo De un jugador De la NBA Pues ahora la gente Sigue a los youtubers Es una evolución Y los marketers Actuales Las empresas Actuales Y la gente que está No se está enterando De eso Luego el influencer Se tiene que deshinchar Porque el micro influencer Va a ser el que trabaja El dato segmentado Y hay muchas plataformas Que lo trabajen Pero es donde está El dinero del futuro Las celebrities Y gente como King Kandais Y a Kendall Jenner Los que conocemos Todos aquí en España Van a seguir tirando Como tira el jugador De fútbol Etcétera Pero cada vez Su peso va a ser Menos rentable Si no eres una gran marca Comparado con influencer O sea Nike se puede permitir El lujo de tener uno de esos Las 27 marcas De tamaño medio Lo que tienen es 52 influencer por país ¿Vale? Eso es lo que yo veo En 5 años Que es básicamente Lo que ve todo el mercado Y hay una cosa Que nos estamos olvidando todos No solo son los robots Y el big data Hay una revolución Que nos está esperando Enorme Que no es grande Pero es una revolución industrial Que se llama impresión 3D Ese es el siguiente gran cambio ¿Vale? A día de hoy Ocurre varias cosas Pero es que la impresión Va a empezar a trabajar No sé si en 5 o en 10 años En que el teléfono móvil Está muerto Es un dispositivo zombie Como la cámara O sea Lo seguimos usando Pero ya están en su evolución Dentro de 5 años O de 10 Casi todo que hacemos Con un teléfono Lo haremos con un dispositivo Worebol Prótesis de nuestro cuerpo Partes, etcétera Incluso el diseño De vacunas y de cosas Se está analizando A día de hoy No creo que en 5 años Estemos preparados Pero en 10 sí Y ese cambio intermedio Es el que las empresas Están haciendo En las gafas El concepto de Google Glass Estaba muerto antes de nacer Pero el concepto de gafas Está ahí Hablamos de gafas Hablamos de relojes Hablamos de sensores biométricos De puertas de IoT Si juntas el IoT Con el Big Data Con la impresión 3D Es donde está el mundo La impresión 3D afectará En industrial El IoT Afectará En presencial y movimiento Y el Big Data En área de negocio Ver una gran superficie Tipo los Carrefour Que tenemos Hace 5 años Dicho por el propio Carrefour Va a ser anacrónico Que haya dependientes En los sitios Ocurrirá solo En sitios muy pequeños Que nosotros De verdad Tengamos que buscar agua Y no nos ofrezca 5 opciones Eso en 5 años Ya está ocurriendo En 5 años Va a ser el panostro De cada día Lo que pasa es que La evolución lleva En las personas Toda la gente Que tiene 45, 50, 55 años Y negocios De tamaño medio No entienden esto Y los de los grandes Ya están empezando a cambiar No sé si eran 5 o 10 años Pero eso es donde vamos Y tampoco sé cómo ni cuándo Porque no es mi especialidad Pero bueno Es mi opinión Ahí la dejo Pues nada Fares Muchísimas gracias Por tu claridad Y por explicarla también Vamos a A mí más Mira que yo estoy Me he metido el mundo Me ha reventado la cabeza Como siempre Muchísimas gracias Por estar ahí con nosotros Piensa que yo Para poder contarte esto Leo y escucho A la gente que lo hace O sea Yo si ves mi lista De personas que sigo Yo no estoy siguiendo A influencers locales Que repiten las noticias De por ahí enfrente Y las ponen en el castellano No Ni estoy mirando Cosas tecnológicas Yo estoy siguiendo A gente que piensa O sea Leo a Sayanadela Leo al Crown of Dubai Leo a Richard Eso ya se acelera Hace tiempo Porque ella es una celebrity Pero leo a 10 o 12 o 15 personas Al ex CTO de Google De la ecuación de la felicidad Porque al final Para yo poder pensar diferente Necesito escuchar a gente Que ha pensado diferente A veces acordaré con sus ideas A veces no No tengo la verdad absoluta Pero ellos Son la gente Que de verdad cambian las cosas Steve Bosnia Que estaba olvidado De la mano de Dios Hasta hace 4 años Yo llevo a ser fan De Steve Bosnia De siempre Ahora todo lo que dice Sube el pan Él habló de los relojes Y vuelve a sacar Sale hablando con Vodafo No, no Pero es que él habló De Lee Watch Hace ya unos añitos Y Sony registró Lee Watch y sacó un reloj Que era una porquería Pero lo tenía claro Entonces tienes que seguir A gente que piense diferente Para tú pensar diferente Y para poder contar las cosas A gente que sigan pensando diferente Es tan sencillo Tampoco tengo ninguna idea original Sería mucho pedirme Y si no podéis seguir a tantos Podéis seguir a Fares Ya pondremos luego su Twitter Y su LinkedIn Que nos hace un resumen A mí me resume muchas cosas Eso es lo que hacía Cuando trabajaba El campo de influencia profesional Que sabes que en su tiempo Sí que llegué a serlo Lo que pasa es que luego Por motivos laborales He tenido que apartarme Un poquito de ese punto Era lo que hacía Procesar información Y transmitirla Al final A mí me lo hace otra gente Yo lo hago para otros Yo me he encantado De la vida de que me sigáis Y además Soy de los que respondo Si no me intentas vender algo Soy de los que respondo Y interactúa Que eso también es muy importante Es muy importante Pues lo he dicho Fares Muchísimas gracias por estar aquí Muchas gracias a ti Perdona que sí Que te voy a hacer llegar Tarde a otro sitio Y cuando queráis Merece más la pena Que otra cosa A toda nuestra audiencia No os digo que espero Que la hayáis disfrutado Porque seguro La habéis disfrutado Tener en cuenta Lo que has dicho Fares Al principio Cartizen Es la nueva forma De comprar ruedas Suscripción de neumáticos Además nos quitamos un problema Yo lo voy a coger ya Porque luego me pasa Que cada vez que tengo Comprar las ruedas No tengo dinero Me lo gastan tontunas Así ya Las cambié en julio Un mes antes de entrar aquí Y estoy ahora mismo Que creo que voy a cambiarlas Igualmente Porque hice La patochada Que estoy diciendo A la gente que no haga La hice yo Por no saber absolutamente Nada de ruedas Entonces Para que te hagas la idea Muchos de aquí decimos Es que las he cambiado El año pasado Y no nos damos cuenta Del valor que tiene realmente Y yo he sido De los que si me han pinchado Dos ruedas O si me han pinchado Una Yo he cambiado las dos O sea que Más caro no puedo tenerlo Nos cuesta aprender De todas formas Nos cuesta aprender Porque te cuesta Haber gastado un dinero En la rueda del coche Y ahora que tener Y cambiarlo Pero yo sinceramente También recuerdo perfectamente Estar parado tres horas En vacaciones En la carretera ¿Sabes? Y ponerme unas ruedas Hiper que me hagan caras Porque eran las que El taller más cercano tenía Y te juro por Dios Que no paso por eso Otra vez Pues ya sabéis Cartizen.es ¿Verdad? O tarifaplananeumaticos.es Que hay en cuenta La información Lo he dicho Seguro que hayáis disfrutado El podcast Esperamos resolveros El problema de las ruedas A futuro Y como siempre La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo El problema de las ruedas